Buenos días a todos. Buenos días a todos. La idea de hoy es darle un panorama muy general de cómo están estructuradas estas estrategias, cuáles son sus objetivos, cómo podríamos utilizarlas dentro de la preparación psicológica de los deportistas. Y no perdiendo de vista que podríamos utilizarlas también en el trabajo con entrenadores, en el trabajo con los jueces, con los árbitros, en el trabajo con directivos. Esta es la finalidad de esta sesión, cómo podemos utilizar estas estrategias dentro del deporte. Brevemente vamos a presentar la parte de los fundamentos teóricos, de dónde salen estas estrategias cognitivas. Básicamente hay dos tendencias dentro de la psicología. La terapia racional emotiva de Arbel Ellis, con su esquema que le llamó ABC. La A que se refiere a los antecedentes, hechos, sucesos. Es decir, que las personas todos los días nos enfrentamos a hechos, a sucesos, a situaciones. Y las enfrentamos con nuestras creencias, hacemos una evaluación de estos hechos o hacemos una interpretación. Y tenemos una consecuencia emocional, es decir, tenemos una serie de sentimientos y emociones que nos produjo esa interpretación o esa evaluación. Y también podemos tener consecuencias conductuales, es decir, hacemos acciones que se derivan de esta interpretación que hacemos de ese hecho o suceso. Eso es en general el planteamiento central de la terapia racional emotiva de Arbel Ellis. El objetivo fundamental es la evaluación, la interpretación. ¿Cómo hacemos nosotros esa interpretación a nivel cognitivo de estos hechos o sucesos? Y cuál es la consecuencia emocional, ¿no? La otra gran corriente es la terapia cognitiva de Beck, que esta es una corriente que no habla en su inicio específicamente de psicología al deporte. Más bien, ellos hablan básicamente de depresión y cómo la terapia cognitiva puede ayudar en el tratamiento de la depresión. Pero se ha de alguna manera adaptado toda esta teoría cognitiva de Beck en el deporte. Y básicamente la parte central de la teoría es una triada cognitiva negativa. Es decir, aquí lo que se analiza mucho es el contenido negativo del pensamiento de la persona. En este caso sería del deportista. Y las distorsiones cognitivas son aquellos pensamientos distorsionados, como esta visión negativa del deportista produce una distorsión en su pensamiento, ¿no? Y el planteamiento central de la teoría cognitiva de Beck es que la persona percibe todo lo que le rodea de forma negativa. Estos son los dos grandes fundamentos teóricos de las estrategias cognitivas en el deporte. El objetivo de las estrategias cognitivas es que el deportista pueda analizar. En primera instancia es muy importante que analice sus pensamientos. Como lo veremos un poquito más adelante, lo importante es primero entender cómo es que pensamos lo que pensamos. Y después hay otro grupo de estrategias que su objetivo es controlar, ayudar al deportista a que controle su estructura de pensamientos. Son, aunque van totalmente ligados el análisis y el control, nosotros podemos encontrar estrategias que bien o puedan dedicarse al análisis o bien puedan dedicarse a controlar los pensamientos durante el entrenamiento y la competencia. Generalmente, lo recomendable es utilizar una combinación de estrategias que nos puedan ayudar a hacer ambas cosas. Es muy difícil encontrar en psicología del deporte una estrategia que nos resuelva todo. En realidad, siempre tenemos que estar diseñando un plan que nos pueda ayudar a hacer una intervención mucho más amplia. Incluso en las sesiones pasadas de psicología del deporte que se están presentando los viernes, nuestros compañeros psicólogos, bueno, también ya han presentado una serie de temas que de alguna manera también se complementan con eso. No son temas separados. Eso sería lo importante de pensar que no son temas separados. Específicamente en el análisis y el control del pensamiento. ¿Qué es lo que vamos a trabajar dentro de las estrategias cognitivas? Podemos trabajar el auto habla, que es el primer cuadro a la izquierda. Es decir, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros en la estrategia vamos a analizar cómo se habla el deportista a sí mismo durante la competencia, durante el entrenamiento. Todas las personas, podemos ser o no muy conscientes de esto, pero todo el día prácticamente estamos teniendo un diálogo con nosotros mismos. Nos estamos diciendo cosas de muchísima índole. No hay una cosa en particular de la que pudiéramos estar todo un día. Entonces, hay estrategias cuyo objetivo es analizar cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo se habla el deportista durante el entrenamiento y sobre todo durante la competencia. Podríamos ser aquí un poco más precisos todavía. Podríamos decir que no es lo mismo cómo se habla el deportista cuando está en el calentamiento, por ejemplo, previo a la competencia, que cómo se habla durante la competencia. A veces el deportista suele tener variaciones en su forma de hablarse a sí mismo antes y durante. Y por supuesto, después también podemos analizar cómo se habla a sí mismo después de que ha concluido la competencia y sobre todo cuando se está analizando si se ha obtenido o no el resultado deportivo esperado. Hay una forma muy específica en la que también se habla el deportista. La otra parte que también se analiza mucho en las estrategias cognitivas es las auto instrucciones. Cómo nos damos a nosotros instrucciones a nosotros mismos de cómo hacer las cosas. En este caso podríamos decir cómo nos damos instrucciones acerca del entrenamiento. Cómo nos decimos este ejercicio si es así, este no, así no. En fin, también esta parte es importante en el deporte. El deporte que tiene muchísimas habilidades motoras. Nosotros a veces nos estamos dando instrucciones de cómo hacer esas habilidades motoras. No sé, a lo mejor un jugador de fútbol está dando instrucciones, da el pase aquí, da el pase allá. En fin, hay una cantidad también de instrucciones que continuamente se está dando el deportista dentro de su actividad deportiva. Y es muy importante también analizar cómo, cómo elabora esas instrucciones. Otro tema también importante de análisis y control es detectar el tipo de pensamientos que tiene el deportista. Fundamentalmente hay dos, dos tipos, pensamientos negativos. En este, en este tema se habla mucho de analizar, detectar si se está hablando en un sentido negativo o se está hablando en un sentido positivo. Esa es la tarea fundamental de este tipo de estrategias, detectar si se habla en un sentido negativo o en un sentido positivo. Por ejemplo, a lo mejor hay un deportista que dice, no me voy a poner nervioso. En apariencia, una frase como esta, un pensamiento como esto, decir, no me voy a poner nervioso, pareciera que trata, que el deportista trata de tranquilizarse, de calmarse. Pero la frase en sí misma tiene una connotación negativa que en general podríamos decir que ocurriría el efecto contrario, que lejos de estar tranquilo probablemente se va a poner mucho más nervioso. Entonces hay toda una serie de indicaciones en las que se le ayuda al deportista a cambiar esa frase en un sentido más positivo, que podría decir, bueno, voy a estar más tranquilo, podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces esto es muy recurrente en el deporte. Hay muchos deportistas que fluctúan mucho en esta visión negativa y positiva de lo que están pensando con respecto a su rendimiento, con respecto a su actuación dentro del entrenamiento y dentro de la competencia. Otra área importante de análisis dentro de las estrategias cognitivas es detectar si hay cierta rigidez o flexibilidad en la forma de pensar. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay muchos deportistas, muchas personas que se aferran a su forma de pensar y que no tienen esa flexibilidad, que no se adaptan rápidamente al contexto en el que se están desenvolviendo y permanecen con una forma muy rígida que no necesariamente va a responder a otra situación. Como mencionaba, no es lo mismo mi estructura de pensamiento en el entrenamiento que en la competencia. Entonces, en la competencia pasan muchas cosas que en el entrenamiento no necesariamente van a suceder o no suceden. Entonces, yo tendría que ser flexible dentro de la competencia. Conforme avanza esto, tendría que ir modificando mi estructura de pensamiento. Y a esto nos referimos con pensamientos rígidos o flexibles. Y la última parte es esta parte que viene muy, como dije, de la teoría de Albert Ellis, de pensamientos racionales e irracionales. Sobre todo aquí se analiza mucho si el deportista en su estructura de pensamiento utiliza mucho los tengo, tengo que ganar, tengo que lograr el primer lugar, los debería, debo ser el mejor, debo de estar siempre en los primeros lugares. En fin, se analiza toda esta parte de qué tanto, qué tanto fundamento hay racional o irracional en su estructura de pensamiento. Entonces, estas cinco perspectivas son las que más se utilizan dentro de, o se analizan dentro del análisis y control del pensamiento. Podría haber muchas otras más. Cada deportista, cada persona es totalmente distinto, pero las estrategias cognitivas, la gran mayoría se dirigen a estas. Puede ser que solo se dirijan a la autolabla, puede ser que solo se dirijan a detectar pensamientos negativos y positivos. Depende de lo que estemos viendo nosotros en nuestro deportista, sería la que nosotros utilicemos. Pero como dije desde el principio, mi opinión siempre es que es una combinación de estrategias lo que podría dar muchos mejores resultados. No nada más una sola estrategia. ¿Cuál es la importancia de las estrategias cognitivas de analizar y detectar la estructura del pensamiento de los deportistas? Que mi estructura de pensamientos repercute en el tipo de emociones y sentimientos que vienen asociados a esa forma de pensar. Como mencionamos al principio, nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones deportivas en el entrenamiento, en la competencia. Entonces, hay miles de situaciones, algunas previstas, algunas pueden ser imprevistas, pero que esas situaciones nos producen una forma de pensar. Nosotros respondemos y pensamos de cierta forma a esta situación. ¿Qué es lo que viene acompañado aquí? Y que nuestra forma de pensar se asocia o produce, como plantean muchos especialistas, ciertas emociones, ciertos sentimientos y, por lo tanto, al final afectan mi conducta. En este sentido, es muy difícil en psicología del deporte separar la forma de pensar con las emociones y sentimientos que estamos teniendo durante el entrenamiento y la competencia. Y, por lo tanto, de cuál es nuestra conducta dentro de todas estas situaciones deportivas. Por eso esto es importante analizar con mucho detenimiento cómo afecta mi forma de pensar estas emociones. O cómo las produce, como dije. Podría ser que mi forma de pensar es la que me produce ciertas emociones. No necesariamente la situación como tal es la que me produce esta emoción. Y si pusiera un ejemplo, diría, bueno, la competencia como tal no me produce las emociones de estrés o de miedo o de alegría o de satisfacción. Es la forma en la que yo interpreto la competencia la que me produce estas emociones. Eso es lo que se trabaja en este tipo de estrategias cognitivas. Es cómo el deportista hace esta relación entre situaciones, pensamientos, emociones y sentimientos. Y cómo afectan su conducta dentro del entrenamiento y la competencia. Esa es la tarea fundamental. ¿Por qué? Porque todos estos elementos en realidad están siempre interactuando. Aunque nosotros a veces pensamos que no tiene relación. En realidad en el entrenamiento y la competencia todos están interactuando y determinan en buena medida cómo respondemos nosotros durante el entrenamiento o durante la competencia. Esa es la importancia de analizar la estructura de pensamiento de los deportistas. Como dije, puede ser el entrenador, puede ser el juez, puede ser cualquier otro miembro del cuerpo técnico que esté o del grupo que esté trabajando con un deportista. No es exclusivo de los deportistas. También eso habría que dejarlo un poco claro que no es nada más el deportista el que podría ser sujeto de analizar su estructura de pensamiento. En esta ocasión yo voy a presentar este trabajo como estrategia cognitiva, un trabajo que se refiere al pensamiento crítico. Un tema que ha sido mucho más aplicado, mucho más desarrollado en el campo de la educación. Prácticamente en todos los niveles escolares de nuestro sistema educativo se habla mucho de enseñar a los alumnos a ser críticos y reflexivos. Esa es una de las grandes ambiciones de los programas educativos. Algunas universidades, algunas les dan más peso, otras menos peso, otras carreras más, otras carreras menos. Eso depende del escenario, pero no es un tema nuevo. Sin embargo, en el deporte ha sido poco utilizado y yo lo quiero presentar el día de hoy como una estrategia cognitiva para el análisis del pensamiento. Como veremos, el pensamiento crítico, quizá más que una estrategia cognitiva, podría yo decir que es una estrategia metacognitiva. ¿Por qué metacognitiva? Porque de lo que se trata es de analizar el pensamiento con el pensamiento mismo. Es decir, vamos a analizar nuestra forma de pensar, valga la expresión, con el pensamiento mismo. Y ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. Primero, ¿qué es el pensamiento crítico? Porque a menudo pareciera que pensar críticamente solo se refiere a una cosa. Primero que todo, y para mí la tarea fundamental del pensamiento crítico es pensar por ti mismo. Es decir, es fundamental en el pensamiento crítico que las personas, en este caso el deportista, quiera pensar por sí mismo. ¿Y por qué tendría que ser una habilidad importantísima para todos los deportistas, sea del deporte que sea? ¿Por qué es importante? Porque el deportista es el que está dentro de la competencia. El deportista es el actor principal de la competencia. Los entrenadores, los psicólogos, los médicos, los preparadores físicos, los directivos, todo el mundo está afuera del escenario de competencia. El que está compitiendo realmente es el deportista. Por eso es fundamental que un deportista no se cierre a pensar por sí mismo. Tiene que hacerlo porque es el que está dentro. Es de alguna manera el que ve la competencia desde una perspectiva que no la va a ver el de afuera. El de afuera puede ayudar, puede expresar una opinión, puede contribuir, puede señalar algo en particular. Pero es el deportista el que ve cómo está el contexto allá adentro. Se trata del deporte, el que se trate es el deportista el que está dentro. Entonces es fundamental que los deportistas quieran pensar por sí mismos. Eso es muy importante. Y ahorita voy a explicar un poquito más adelante por qué es querer hacerlo. No es y va asociado a un tema de la motivación que yo quiera hacerlo. Y la definición muy clásica dice que es el pensamiento crítico, pues es pensar por ti mismo, elaborando juicios basados en criterios objetivos. ¿A qué se refiere esta parte de elaborar juicios basados en criterios objetivos? A que tú tengas parámetros, datos, cosas muy específicas, que incluso podrían ser cuantificables. No siempre se puede cuantificar todo el deporte, pero que sí podrían ser cuantificables y que tú en base a eso hagas un juicio. Por eso se llama basado en criterios objetivos. El pensamiento crítico no podemos basarnos en supuestos, en cosas que no podemos probar o en las que no podemos presentar una argumentación sólida. El deporte tiene muchas, a diferencia quizás de otras áreas, de otras situaciones, en el deporte hay muchos elementos objetivos. Por ejemplo, todas las evaluaciones que hace el entrenador, las evaluaciones físicas, técnicas, las evaluaciones médicas, las evaluaciones psicológicas, son criterios objetivos, nos pueden permitir elaborar un juicio mucho más objetivo. Dice la definición sin perder de vista el contexto que es a qué se refiere a esto, a que no podemos perder de vista que estamos hablando de un escenario deportivo. No necesariamente yo voy a ser igual de crítico dentro del entrenamiento o de la competencia o fuera incluso de estos dos contextos. A lo mejor en la escuela sí soy muy crítico, pero dentro del deporte no lo soy. Entonces tendemos que pensar siempre en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Y la última parte que dice con la capacidad de autocorregirse. Para mí esta es una de las bondades del pensamiento crítico que al final te permite hacer esa corrección, reestructurar tu forma de pensar en base a estos juicios objetivos. Esa sería una definición de pensamiento crítico. En general, todas las definiciones se basan en estos elementos. Pensar por ti mismo, juicios con criterios objetivos y sobre todo lo que más señalan con la capacidad de autocorregirse. Para explicar de una manera más precisa este concepto de pensamiento crítico, yo presento este esquema en el que igual arriba planteo pensar por mí mismo, como yo he dicho. Para mí es una tarea fundamental que la del deportista, las personas en general, que pensemos por nosotros mismos. Siempre hay un debate en la educación, incluso en la filosofía, sobre si las personas pensamos o no pensamos por nosotros mismos. Este debate en realidad no es nada nuevo. Uno puede encontrar textos en la filosofía, por ejemplo, del filósofo Kant, donde habla, hay un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Donde se plantea si las personas pensamos o no pensamos por nosotros mismos. Es un texto, si no me equivoco, de 1746, entonces este debate ya es muy, muy, de muchos años, diría siglos, de si las personas estamos o no pensando por nosotros mismos. Pero el pensamiento crítico es una tarea fundamental hacerlo. Luego vendría esta parte de dudar, cuestionar, reflexionar. El pensamiento crítico tiene esa característica. Tú tienes que dudar, cuestionar, reflexionar prácticamente de todo lo que te esté rodeando. Ahora, aquí es muy importante aclarar que este dudar, cuestionar, reflexionar no es un dudar, cuestionar por rebeldía. Es decir, no se trata de ir en contra, por ir en contra de lo que me diga a mí mismo, de lo que dicen los demás. Se trata de dudar, de poner en el análisis cualquier cosa que esté alrededor de nosotros. Cualquier situación, cualquier hecho, cualquier texto, cualquier reflexión, cualquier afirmación. En fin, todo puede ser objeto de pasar por el análisis del pensamiento crítico. A eso me refiero con dudar, cuestionar, reflexionar de todo. Quizás aquí pude haberle puesto yo abajo en este mismo cuadro de todo. Pero vuelvo a aclarar, no se trata de dudar, cuestionar por ir en contra. Eso no es el pensamiento crítico. Por ejemplo, en los adolescentes es muy característico. Si dudan, cuestionan. Pero básicamente porque están en esa etapa, como adolescentes, de ir en contra de la figura de autoridad. Y eso no necesariamente es ser pensador crítico. Yo me refiero aquí a que pensar por mí mismo, dudar, cuestionar, se refiere a que todo, todo lo pase por el análisis del pensamiento crítico. Lo que me digo a mí mismo, por un lado, como veíamos en el cuadro anterior, pues, cómo me hablo, cómo me doy instrucciones, si estoy pensando positivamente, si estoy pensando negativamente, si mi pensamiento es rígido o si es flexible, si es racional o si es irracional. Todo lo que yo me digo a mí mismo es objeto de análisis. Y también muy importante lo que me dicen los demás. ¿Por qué es importante dentro del deporte lo que me dicen los demás? Porque muchas de las cosas que nos dicen de afuera podrían alterar mi forma de pensar, sobre todo en la competencia. Vamos a pensar que yo estoy teniendo cierto rendimiento y de afuera me dicen, vas muy mal. Entonces, ese vas muy mal que me han dicho de afuera podría alterar mi forma de pensar sobre mi rendimiento en ese momento en la competencia. Entonces, sí es muy importante también poner en el análisis del pensamiento crítico todo lo que nos dicen los demás. Vuelvo a repetir, no por ir en contra de ellos, sino porque es necesario para nuestro funcionamiento cognitivo hacer un discernimiento de lo que me están diciendo los demás, de lo que yo leo, de lo que estoy viendo. Por ejemplo, hay muchos deportistas que se guían mucho, por ejemplo, por lo que dicen las redes sociales, ¿no? Y habría que analizar si lo que me están diciendo las redes sociales, pues, tiene alguna argumentación sostenible para que yo pueda hacerle frente, para que pueda afrontar eficazmente lo que me están diciendo, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Cuál es la tarea aquí central que nosotros examinemos nuestros argumentos? ¿En qué nos estamos basando para sostener nuestra forma de pensar? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Qué hipótesis tenemos acerca de los hechos, sucesos, acerca del entrenamiento, acerca de la competencia? Y sobre todo, muy importante, ¿qué evidencias tenemos? Es muy claro que para sostener una postura, una idea, un pensamiento, tendríamos que tener una evidencia. ¿En qué me baso? Aquí podemos hablar de datos, de hechos, de estadísticas, de informes técnicos, de informes médicos, de informes psicológicos, de mi desempeño, mi experiencia deportiva, por ejemplo, es muy importante. En fin, ¿cuáles son esas evidencias que tenemos nosotros para sostener nuestra argumentación? Esa es una de las cosas que tenemos que pasar por el análisis crítico. Hay mucha gente y muchos deportistas que tienen una forma de pensar muy clara, pero que luego no tiene un sustento muy eficaz. Es decir, la argumentación en la que sostienen su forma de ver el entrenamiento y la competencia no siempre está basado en evidencias. Y luego aquí yo he puesto en esta línea una palabra que está aquí, que es autoengaño. ¿A qué le llamo yo autoengaño? A que tú te has dado cuenta en tu análisis crítico que no tienes los argumentos, no tienes las ideas, no tienes las hipótesis, que no tienes evidencias sobre todo eso. Y tú te aferras de todas formas a tu forma de pensar. En el cuadro anterior decía yo, hablaba yo de la rigidez o flexibilidad del pensamiento. Ser crítico y reflexivo implica que tú seas capaz de reconocer, y yo diría que es mucho más importante, aceptar que no tienes los argumentos. Es decir, que tu forma de pensar no está sostenida en una argumentación muy clara. Sin embargo, tú te quedas ahí, dices, pues sí, no tengo razón, pero yo sigo así, así sigo entrenando y así sigo compitiendo. Ese es lo que yo llamo el autoengaño, que tú no aceptas, no reconoces, que no tienes una forma muy argumentada de pensar. Y por el otro lado, lo que ya habíamos visto en la definición del pensamiento crítico, está la posibilidad de la autocorrección. Es decir, yo me doy cuenta en mi análisis que no tengo los argumentos, no tengo las evidencias, corrijo. Cambio mi forma de pensar con respecto a mi rendimiento en el entrenamiento, con respecto a mi rendimiento en la competencia. Es muy fácil a veces, y eso yo lo reconozco en psicología del deporte, es muy, muy, muy fácil que incluso el psicólogo pueda querer decirle al deportista, pues prácticamente cómo tiene que pensar. El entrenador también lo puede hacer, es muy, muy fácil, pero no implica, y eso es algo que no debemos de perder de vista los que estamos afuera, que no implica que el deportista corrige. Y esto es, por eso es mucho más importante, esta crítica, esta reflexión, que venga del deportista, porque aunque yo le diga, oye, estás, estás pensando mal, no implica que él en su estructura interna lo ha corregido. Es, 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 es diferente cuando el deportista lo hace por sí mismo y corrige por sí mismo. Nosotros podemos presentar argumentos, contraargumentos, como se diría en el discernimiento, pero no es lo mismo que el deportista sea el que, el que ponga en duda sus propios argumentos. argumentos. ¿Qué pasa después de hacer todo este análisis de argumentos, ideas? Entonces, si voy a tomar una decisión, el tema del pensamiento crítico siempre está ligado a la toma de decisiones. ¿Qué me permite el pensamiento crítico? Tomar una decisión. Y esto es, una decisión es elegir. ¿Qué voy a elegir? ¿Acepto lo que me digo a mí mismo o lo que me dicen los demás? Por eso yo decía al principio que dudar, cuestionar, reflexionar, no es ir en contra. Porque yo puedo, puedo tener la posibilidad de elegir que yo lo acepto. Es decir, ya entendí, comprendí que si hay las ideas, si hay las evidencias, que si son los argumentos. Y yo acepto lo que me digo o acepto lo que me dicen los demás. Ejemplo, el entrenador puede darme su opinión sobre mi, mi rendimiento. Si el entrenador también me ha presentado una argumentación, unas ideas, unas evidencias, te dice, tenemos esta evaluación física, esta evaluación técnica, esta evaluación médica. Has tenido estos resultados en estas competencias de preparación. Bueno, tú puedes alcanzar este resultado por ti. Esa sería una, una argumentación que yo podría aceptar, puesto que está debidamente sostenida. Y podría elegir rechazar lo que me digo a mí mismo o lo que me dicen los demás en función de mi análisis. Como yo mencionaba ahorita hace un momento, muchos deportistas en la actualidad, muchos, muchos, yo no digo que todos, pero muchos deportistas seguían por lo, por el internet, por lo que dicen, sobre todo en las redes sociales. Primera pregunta que yo haría un deportistas que seguía por lo que le dicen en el internet, que no estoy diciendo que internet sea malo, pero que sí hay que analizar muy, muy detenidamente lo que proviene de internet. Primera pregunta sería, quien está del otro lado, quien está del otro lado en la red, asista a tu entrenamiento, asista a tu competencia, te ha visto, te ha observado en vivo, en la práctica, ha ido a la competencia. O sea, como para tener un argumento, una evidencia de que tu rendimiento puede ser X, Y o Z, ese sería un primer cuestionamiento. ¿Cuáles serían las evidencias que tendría una opinión basada en internet, en una red social, sobre mi rendimiento? Para mí esa es una tarea fundamental. Otra, otra cosa que se observa mucho en el deporte es que hay muchos deportistas que ven videos, por ejemplo, que no está mal ver videos. El problema de, de los, de los videos es cómo los interpretas. Hay muchos deportistas que interpretan el video, no, pues yo cuándo voy a llegar a ser como ese. Eh, tú tienes las evidencias, eh, has visto a ese otro deportista, sabes cuánto le costó, cuánto tiempo lleva practicando ese deporte para tener esa maestría técnica. Pues la verdad es que a veces no investigamos más allá de ver el video, pero nos, nos produce un efecto. Entonces, es importante, eh, eh, que si yo voy a rechazar lo que me dio a mí mismo, lo que me dicen los demás, también esté debidamente argumentado. Es decir, que no lo haga por ir en contra. Y hay muchos, muchos deportistas que, que, eh, rechazan lo que les dicen, pero es debidamente argumentado. Y otros rechazan solo por ir en contra. Esa tarea tampoco, o esa posición, tampoco te resuelve mucho, eh, hacerlo, eh, rechazar por rechazar. Tendría todo que estar siempre pasado por una, eh, un debido análisis, ¿no? Este sería el planteamiento de una definición de pensamiento crítico, como lo vimos en la parte, en el párrafo inicial. Hacer juicios objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque vas a hacer un análisis muy detenido, muy detallado de tu argumentación, de tus ideas, de qué hipótesis tienes sobre tu rendimiento, pero sobre todo yo diría de qué evidencias tienes sobre tu rendimiento. Hay muchos deportistas que basan, eh, su evaluación de su rendimiento sin tener las evidencias. De hecho, a veces ni miran los, 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 eh, instrumentos que tenga el entrenador. Como dije, las evaluaciones físicas técnicas, las evaluaciones médicas, basan sus, sus impresiones sobre su rendimiento en muchas cosas en las que en realidad no tienen argumentos. Entonces, es importante por eso este trabajo. Para resumir, ¿qué hace el pensamiento crítico? Por un lado, analizar cómo es que pensamos lo que pensamos. Por eso yo decía, es muy importante, eh, más que una estrategia cognitiva, perdón, eh, eh, es una estrategia metacognitiva. ¿Por qué? Porque estamos analizando lo que pensamos con nuestro propio pensamiento, ¿no? Pareciera un juego de palabras, ¿cómo es que pensamos lo que pensamos? Es decir, voy a, a, a entrar a mi estructura de pensamiento, pero una estructura, eh, como yo digo, muy detallada, muy profunda, que no todas las estrategias cognitivas alcanzan a hacer. Por eso vuelvo a repetir, lo ideal siempre es mezclar las estrategias para que nos dé esta posición, este análisis muy detallado de cómo es que pensamos lo que pensamos. Y por el otro lado, evaluar. El pensamiento me permite hacer una evaluación, en este caso del pensamiento. La pregunta aquí es, ¿es válido mi pensamiento? Después de haber hecho este análisis muy detallado de argumentación, de ideas, de evidencias, de hipótesis, me permite decidir si es válido o no es válido. Esa es una tarea importante del pensamiento crítico, que me permita hacer esta validación de lo que estoy pensando. Y estas dos, dos, eh, características, analizar y evaluar, pues, son las que me facilitan reestructurar el pensamiento, reestructurar mi forma de pensar, ¿no? Esta es una tarea fundamental del pensamiento crítico. Yo he querido presentar esta estrategia, esta visión, como dije, es más propia de la educación, pero no tiene por qué ser solo de la educación. La podemos utilizar muy bien en el deporte, porque el deporte nos permite, eh, 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 precisamente analizar y evaluar. Hace mucho esto en el deporte, ¿no? ¿Qué influencias tenemos en el pensamiento crítico? Por un lado, la motivación de cada persona. La palabra pensar por ti mismo, como yo dije, implica que a ti te tiene que gustar. Y aquí por eso yo pongo esta pregunta. ¿Te gusta pensar por ti mismo? Es fundamental que te guste pensar por ti mismo. No podríamos hacer pensamiento crítico si a mí no me gusta pensar por mí mismo. Y sí, en mi experiencia como psicóloga del deporte, como entrenadora, porque también soy entrenador de atletismo, me queda claro que hay deportistas que evitan pensar por sí mismos. Que prefieren que alguien más lo haga, o que siempre de afuera les estén diciendo cómo es que hay que pensar. Entonces, es una tarea muy importante que te tiene que gustar. Tiene que haber cierta satisfacción, tiene que haber un gusto por pensar, y eso hace referencia a mi motivación interna. A mí me tiene que gustar pensar. Actitudes como cuáles, mi disposición, es decir, no solo me tiene que gustar, aparte tengo que estar en la disposición, tengo que inclinarme a querer pensar, tengo que ser perseverante. Pensar críticamente requiere al principio de trabajo, de estar en ese análisis constante, por eso puse aquí esfuerzo constante, porque lo requiere, requiere de esa parte actitudinal, de comportamiento, de que yo quiera estar pensando por mí mismo. Y luego vendrían los factores sociales, también muy importantes. Es imposible decir que nuestro pensamiento crítico no está influido por los factores sociales. Claro que sí, somos seres humanos sociales y de alguna manera tenemos una influencia. Aquí la pregunta importante para mí sería, ¿te dicen cómo pensar? Es decir, estos factores sociales como puesto abajo, familia, escuela, amigos, compañeros de entrenamiento, entrenador, directivos, ¿me dicen cómo pensar? Esa sería la pregunta importante aquí. Si de afuera me están diciendo cómo pensar o qué hago yo, me gusta pensar por mí mismo o cómo hago esta relación entre que a mí me gusta pensar por mí mismo, pero también de afuera me están diciendo siempre cómo pensar. ¿Cómo hago, cómo enfrento esta parte social que está aquí? Ciertamente el pensamiento crítico, como dije, no se trata de ir en contra de lo que dice la familia, la escuela, amigos, el entrenador. Se trata de poner bajo ese análisis la argumentación de ellos, que como vimos en el esquema pasado, yo podría aceptar finalmente que su forma de pensar pues es la adecuada. Finalmente sí lo puedo hacer. Que no es lo mismo que me digan todo el tiempo cómo pensar. Esto sucede mucho en el deporte. En alguna pausa de la competencia, generalmente los deportistas, no digo que todos, pero la gran mayoría voltea hacia afuera a ver qué dice el entrenador. Y una cosa es que uno pueda voltear hacia afuera y decir, escuchar alguna indicación técnica que tal vez yo no he visto. Y otra cosa es que desde afuera me tengan que decir cómo tengo que pensar y me tengan que estar diciendo cómo tengo que hacerlo. Son tareas muy distintas y nosotros en nuestro análisis crítico reflexivo tendríamos que estar estudiando muy claramente de qué lado estamos nosotros. Si somos de los que volteamos hacia afuera a escuchar otra posición que a lo mejor no he visto. O soy de los que somos de los que nosotros, ¿no? O soy de los que están esperando que desde afuera me digan. Porque esa tarea es muy, muy importante. Si hay deportistas, eso me queda muy claro, que están esperando que desde afuera del escenario de la competencia les den las respuestas. Y como dije, no sería lo correcto, no sería lo ideal, porque el deportista es el que está adentro, no es el entrenador. Entonces hay que trabajar mucho en esta parte social, cómo la vamos a incorporar en la estructura del pensamiento sin que yo caiga en esta parte, que me digan cómo pensar. Y vamos a ir a un ejemplo práctico. Esto es, yo puse aquí un ejemplo, dice, un pensamiento muy característico en el deporte, muy común que pase esto, que haya deportistas que piensen esto. Yo no diría que es el 100%, pero sí un alto porcentaje. Dice, mis resultados deportivos no fueron los esperados, no sirvo para esto, nunca seré bueno para este deporte. Yo creo que este es un tipo de pensamiento muy característico de los deportistas. Como dije, no creo que el 100%, pero sí un alto porcentaje de deportistas de alguna u otra manera, palabras más, palabras menos, pasan por este tipo de pensamientos. La preocupación por los resultados deportivos, sobre todo cuando estos resultados deportivos no fueron los esperados. ¿Cómo sería un análisis bajo el pensamiento crítico? Número uno, analizar, dice, los argumentos formulando preguntas de esclarecimiento. ¿Qué tipo de preguntas yo podría hacer? Bueno, podría preguntarle a ese deportista, ¿cuáles eran los resultados esperados? O sea, ¿qué es lo que esperabas? ¿Qué resultado en específico es lo que esperabas? A lo mejor en un deporte de marcas y tiempos yo podría decir, bueno, yo esperaba hacer tal tiempo. Soy un deportista de natación y esperaba hacer tal tiempo en esta prueba de 100 metros mariposa, por decir. Pero hay un número específico, hay una marca específica orientativa de lo que ese deportista habría esperado como resultado. No hizo esa marca, bueno, podría haber, pero hay otros deportistas que no necesariamente tienen este criterio de la marca. Hay otros deportes que son mucho más complejos, son los deportes de conjunto. Pues, ¿qué es lo esperado siempre? Pues, que gane, ¿no? Aunque no necesariamente ese podría ser el resultado esperado. ¿Por qué esperabas estos resultados? Esa podría ser otra pregunta. Aquí me refiero a que, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué esperabas que pasara eso, no? ¿Qué criterios empleas para determinar que no fueron los resultados esperados? Estas serían preguntas. Otras preguntas serían, ¿por qué los resultados determinan quién sirve para un deporte? Que esto es lo que está concluyendo. ¿Cómo decidimos quién sirve o no para un deporte en función de los resultados? ¿Quiénes, o quién, perdón, o quiénes determinan si sirves para un deporte? Y sobre todo, una muy importante, ¿qué es ser bueno en un deporte? La palabra bueno, malo, mejor, peor, es una, son unas palabras que implican juicios de valor, que están fundamentados y encimentados en otro tipo de argumentación. Identificar y evaluar fuentes de información. ¿Quiénes son las fuentes de información? ¿En quién me dijo que mis resultados no son los esperados? ¿Fui yo? ¿Qué tan válidas son esas fuentes de información? ¿Qué tan fidedignas? ¿Tienen credibilidad? Como yo dije, en el deporte es muy, muy, muy factible de que yo me vaya por fuentes de información que ni son válidas, no es opiniones técnicas de credibilidad, no son expertos en mi deporte, son gente que a veces tiene cierta experiencia en el deporte, pero que no tienen una credibilidad, es decir, no son expertos en el deporte. Incluso podría encontrarme fuentes de información que son incluso falsas. En internet abundan muchas cosas falsas sobre el deporte. Yo tendría que distinguir y no guiarme solamente porque aparece en internet. Identificar si nuestro deportista tiene en su forma de pensar inducciones o deducciones. Aquí hay una, no obtuve los resultados, entonces no sirvo, no soy bueno. Ese es mi, 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 el planteamiento del ejemplo que yo estoy, que yo estoy exponiendo. Como no tengo resultados, entonces no sirvo, no soy bueno. Número cuatro, identificación y valoración de los juicios de valor. Aquí hay dos juicios de valor muy claros en este ejemplo. No sirvo para esto. Yo determino que no sirvo. Nunca seré bueno. Esto es otro juicio de valor. ¿Cuál es la característica de los juicios de valor? Que implican cierta base moral, ética. Pero que hay que analizarlos. Podría yo pasar estos mismos dos conceptos. No sirvo para esto. No seré bueno por el análisis crítico. Por supuesto que sí. Lo que es bueno para alguien no necesariamente va a ser bueno para el otro. En fin, hay todo aquí una serie de estructuras de valor en juego que es muy importante analizar. Sobre todo este tipo de expresiones, ser bueno, ser malo, implican juicios de valor. Y hay que estudiarlos, hay que analizarlos. Y luego está la interacción con los demás. Expones tus argumentos. Hablas con el entrenador. Le explicas cómo es que estás pensando. Qué datos tienes. Qué evidencias. Lo planteas con tus compañeros de entrenamiento. Con tu familia. Con tus amigos. Cómo interactúas en tu forma de pensar con los demás. Qué tipo de argumentación expones. Y también qué tipo de argumentación recibes producto de esta interacción. Esta sería una forma más o menos que podríamos trabajar con este ejemplo. Muy característico en el deporte. Mucho, muchos se presenta. Hay una preocupación excesiva por los resultados deportivos. Y sobre todo cuando no han sido los esperados. No se hace una valoración nunca muy objetiva de los resultados. Y generalmente, ¿qué se dice? Si no estás entre los primeros tres, no eres bueno. Si no tienes esta marca, no eres bueno. Si tienes este resultado, eres malo. Hay muchos, muchos juicios de valor dentro del deporte. Que no necesariamente cumplen con esta característica de criterios objetivos. ¿Cómo definimos qué es ser bueno? Por eso había una pregunta allá atrás en las preguntas de esclarecimientos. ¿Qué es ser bueno en un deporte? ¿Ganar la competencia significa ser bueno en un deporte? Habría que hacer todo este análisis. No obtener los resultados, no ganar el partido, es ser malo en ese deporte. Habría que hacer todo un análisis de cómo, de nuestra concepción de bueno o malo. Que como estoy diciendo, tiene su base más en cuestiones más morales, más éticas. Y no se trata el pensamiento crítico de decir cuál debe ser tu moral o tu ética, sino de cómo interactúa esta moral y esta ética en un análisis de tu rendimiento deportivo. Y terminaríamos esta presentación con las recomendaciones al entrenador. Uno, el entrenador puede diseñar sesiones de entrenamiento en donde se pueda observar la estructura del pensamiento del deportista. Yo puedo como entrenador diseñar experiencias de trabajo en donde el deportista pueda expresar que es como estructura su forma de pensar con respecto a esa situación. Yo podría ir detectando si el deportista tiene ideas negativas, positivas, rígidas, flexibles, racionales o irracionales. Antes de la competencia yo podría hacerlo. Tendríamos que tener evidentemente otro espacio donde hablemos de cómo se pueden diseñar estas sesiones de entrenamiento. Ahora, en estas sesiones de entrenamiento es importante crear un clima de confianza. Que el deportista tenga la libertad de argumentar su postura, no hacer inmediatamente juicios de valor. No, 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 estás mal, no, no, estás equivocado e interrumpes al deportista. Habría que darle todo el espacio para que él pueda establecer su postura. Emplear fuentes de información válidas, objetivas y con credibilidad. Sería impensable que un entrenador utilizar informaciones no válidas, poco objetivas y sin credibilidad. No creo que haya entrenadores así, pero tendríamos que acotar qué tipo de información es el que va a emplear al entrenador. El entrenador también debe estar en la posición de examinar todas las perspectivas posibles y sobre todo la última que lo he puesto aquí. Mantener la mente abierta a modificar su propia postura si es necesario. ¿A qué me refiero yo con esta parte? A que el entrenador podría convertirse en el medio para que el deportista cambie su estructura de pensar. No en el fin, en el medio. En el medio, el entrenador puede usar su propia forma de pensar para ayudar al deportista a que él cambie. Entonces, a veces, en ese ponerte de como el medio, tú tendrías, en todo caso, a veces también que estar modificando tu propia postura, tu propia forma de pensar. Que, como dije al principio, esta parte del pensamiento crítico, pues no nada más es para los deportistas. Entonces, los entrenadores también tendríamos que pasar por todo este proceso. Cualquier profesional que esté trabajando con un deportista que sea parte de su grupo de preparación tendría que estar pasando por esta evaluación del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque su forma de pensar va a tener un efecto sobre el deportista. Y si mi forma de pensar, por cierto, tampoco es objetiva, pues yo estaría más bien no ayudando al deportista, ¿no? Terminaría aquí. Muchísimas gracias. Espero que el tema les haya sido de su interés. Y pues creo que ya no nos ha dado tiempo de ver las preguntas del público. Nos quedan unos minutitos por ahí. Vamos a ver si podemos. Aquí está. A ver si hay alguna pregunta al público. A ver, aquí ya lo encontré. ¿Alguna película que tome el tema de pensar por mí mismo? Pues sí, hay varias, hay varias. Hay una que, bueno, no recuerdo ahorita bien el nombre. A ver si después yo te contesto ahí en la red. Hay una película que no es sobre deporte, pero sí es en la escuela. Bueno, te platico rápidamente la temática. El profesor prepara a sus alumnos para participar en debates educativos y trabajan mucho esta parte de la argumentación. ¿Cómo se construyen los argumentos para presentarse en los debates en los que ellos participan? Es una película de Estados Unidos, de una escuela secundaria que participa y llega a participar incluso en concursos de debate de nivel universitario. Y en la película se observa muy bien cómo hace el entrenador sobre cómo construir la argumentación de los jóvenes. Esa sería mi contestación. Hay otras que no necesariamente hablan de pensamiento crítico, pero por ejemplo, los escritoras de la libertad hablan mucho también sobre la argumentación. En este caso ellos se dedican a escribir textos, ¿no? Esa es la intención de la docente. Normalmente el escenario es una escuela, pero esa es la temática. A mí la que me parece que es mucho más claro dónde podemos encontrar es en esta película. No recuerdo bien ahorita el nombre, pero se trata de eso. El debate, creo que así se llama el debate, pero son grupos de jóvenes que se preparan para concursos de debate y obviamente tienen que trabajar muchísimo en la argumentación y cómo sostener la argumentación. Es una película muy, muy interesante. No sé si haya alguna otra pregunta de nuestro público que nos está escuchando. Bueno, parece que no. En fin, pues yo les agradezco muchísimo este espacio. Repito, mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte, entrenadora de atletismo, pertenezco a la Dirección General del Deporte Universitario. Y cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias.